Nadie puede ignorar, nadie medianamente informado, simplemente a nivel de revista, de que la ciencia contemporánea nos ha dicho a gritos lo que está pasando, el calentamiento de la atmósfera, los deshielos en muchas partes del mundo, la contaminación de todo tipo, la existencia de sedimentación de partículas de nylon en los cursos de agua, cuasi microscópico, que probablemente terminan en las cadenas de la vida, y así sucesivamente, con una serie de factores que expresan el despilfardo de nuestra civilización. Y sabemos perfectamente, inequívocamente, cuáles son las causas. Y más sabemos, porque la ciencia nos lo ha dicho a grito, las medidas que habría que tomar. Y sin embargo, es imposible tomar las decisiones políticas de carácter planetario que salvaguarden el equilibrio de la vida y el sostenimiento del planeta. No sé si a la humanidad le espera un holocausto ecológico. Soy lo suficientemente viejo para tener la esperanza de no verlo. Pero el peligro está latente y pueden aparecer condiciones que luego sean irreversibles. Algunos tontos ilustrados contemporáneos piensan que la ciencia siempre lo va a arreglar todo. Y que es posible tomar medidas algún día y corregir los desastres. Mientras tanto, continuamos en esta fiesta, porque en realidad los intereses económicos que habría que poner en vereda son francamente intocables. Corremos el peligro de sacrificar la vida por no tener la valentía política de enfrentar intereses económicos. Vaya criatura la del hombre, un animal capaz no solo de hacerse mal a sí mismo, sino de llenar de maldad, por fanatismo, toda la existencia en el planeta. ¿Será así? ¿Seremos tan estúpidos?